Damas y caballeros como estamos el día de hoy tenemos otro ejercicio de PCs en este caso vamos a hacer una PC de entrada con unas posibilidades de expansión bastante bastante buenas ya teníamos rato que no podíamos ver esta sección pero ahora conforme van cayendo los precios sobre todo las tarjetas de video pues ya lo podemos hacer y eso es algo muy emocionante para mi porque tenemos ya equipos bastante pesados bastante pesados y el equipo que vamos a hacer el día de hoy va a darnos la oportunidad de que nosotros podamos estar actualizando más adelante va a ser una actualización un poco restringida vamos a ir desarrollando esto pero al final de cuentas vamos a tener muy buen hardware y muy buenas posibilidades para estar mejorando esto en un futuro y que esperemos que sea cercano próximo pero también es una gran base para empezar es una PC de entrada que nos permite llegar a una clase ya media alta de inclusive en esta ocasión está creo yo que hemos hecho muy buen trabajo en la selección de piezas hay algunas que se pueden mejorar claro que sí pero pues estaríamos prácticamente por debajo de los mil dólares y eso a mí se me hace sobresaliente una de las primeras cosas que vamos a ver es el Intel Core i3-1200F estamos buscando este procesador que es un pequeño quad core de 4 cores 4 threads que es chiquito es chiquito no vamos a mentirlo es pequeñito pero aquí tenemos sus características la curiosidad es que pues si necesitamos algo que lo esté enfriando porque es medio medio calenturiento el muchacho pero es un extraordinario procesador para estar empezando ahorita que ya estamos teniendo esta decimosegunda generación que resulta ser que es competitivamente según los test de hardware nexus pues va dejando por debajo al 3600F de AMD así que pues en este caso siento yo que tenemos muy buenas opciones para estar de ahí subiendo a un 12400F un 12600F un 12600F claro que en este caso sería NOCA en este caso necesitamos que sea NOCA porque pues para que queremos tener el procesador para empezar pero con la notación de que necesitamos un enfriamiento pero nos vamos a ir con esta tarjeta de video la GTX 1650 de 4 GB ya están bajando de precio aquí me salen 220 más o menos 220 dólares por ahí 225 si ustedes quieren pero ya la estamos teniendo ahí recuerden que la 1650 es muy muy buena para estar empezando el procesador es sumamente adecuado para ella esta cosa está por ahí si ustedes recuerdan el video de los tiers de las GPUs estaremos hablando de algo que se parece mucho a la 1060 que se comporta muy similar a la 580 590 que tanta gente presume por allá afuera pero pues en realidad es un rendimiento discreto y el precio ya no está para absolutamente nada nada mal así que estamos empezando con un muy buen proceso una muy buena tarjeta de video para todos aquellos claro que obviamente pues como hemos dicho no si el RTX nos permite a nosotros por el puro DLCs de que envejezca mejor nuestra tarjeta de video pero pues en este caso estamos en un equipo económico y el precio no está para nada mal como caso aquí es lo que yo me refería con que íbamos a estar actualizando de una manera un poco discreta en este caso elegimos esta tarjeta madre B660 este chipset en esta tarjeta madre de Asus con la línea Prime nos fuimos con la línea Prime porque también el precio está muy bien en esta ocasión tenemos DDR4 ¿por qué no vamos con DDR4? porque precisamente necesitamos que sea el equipo económico ¿pero qué va a hacer el equipo económico? pues obviamente esta tarjeta madre tiene unas buenas disipaciones ahí en la entrega de poder creo yo que podríamos irnos fácilmente por el 12400 que estaría dejando prácticamente abajo muchas cosas que estamos viendo ahorita no creo que nos permita tanto el 12600 bueno a lo mejor un 12600 no cap pues si lo podríamos intentar pero como máximo a sabiendas de que bueno como es DDR4 precisamente no podemos estar pues muy esperanzados con las velocidades ya la siguiente generación que es Raptor Lake pues si ha estado mostrando cierta dependencia de DDR5 según las pruebas iniciales que están saliendo entonces bueno ok estamos con un pequeño procesador 12100 pero podemos ir 12400 12600 si tendríamos una máquina bestial aún así podríamos mejorar aún más la situación si tuviéramos DDR5 ¿no? pero pues para evitarnos ese precio y no evitar el tener un muy buen procesador no sé si eso se entendió más bien el chiste es que no me lo quiero gastar en la DDR5 pero si quiero tener el Proce pues precisamente optamos por esta opción y es una opción que es económica puede que ustedes encuentren mejores opciones definitivamente creo que pueden encontrar mejores opciones pero yo si ustedes quieren estar buscando les recomiendo que se mantengan en el B660 y que sea DDR4 la marca que ustedes quieran así que no hay problema pero creo yo que podemos empezar muy bien por ahí en el caso de la memoria RAM la necesitamos a 3200 y en este caso creo yo que es un muy buen precio por estas RAM de Kingston las Fury que tienen RGB y podemos irnos con 3200 que es más o menos lo que estaríamos esperando para nuestro procesador en DDR4 justamente volví a la página de Intel del procesador DDR5 nos pide 4800 DDR4 3200 así que quedamos perfectos tenemos RGB y podremos ir por los dos sticks porque este es de 8 gigas y 8 gigas ya no de plano no ya 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 o sea ya hasta los equipos de entrada ya los voy a recomendar con 16 no están muy caros o sea vean es lo que es menos de lo que cuesta un juego nuevo entonces este pues si ya necesitamos los dos los dos sticks para tener también el dual channel y tiene esa buena ese buen índice de RAM para que no nos los juegos no se nos den tirones que no se nos den esos esos frenazos que luego llegan a ver por falta de memoria RAM y pues estaríamos ya ahí perfectos prácticamente para cualquier otro procesador que nosotros quisiéramos hacer este hostear ¿no? entonces estamos bien por ahí pero pues siento yo que es una buena opción aquí ahora como tenemos la idea de mejorar este equipo a futuro pues obviamente estamos optando por un algo robusto en enfriamiento nosotros también ya hicimos la revisión de este NH-U12S Redux junto con su ventilador que viene bueno que lo puedes comprar por separado el segundo y pues resultó ser bastante bueno resultó ser bastante bueno ya lo único que yo les pediría es que lo tomarán en cuenta hasta para algo que fuera como por ahí de 12, 400, 12, 600 está bien pero si necesitaríamos ya sí o sí o sí o sí los dos ventiladores y pues el disipador es lo bastante lo suficientemente robusto para estar soportando eso y sobre todo el precio por la calidad que estamos obteniendo es muy buena lo único malo es que en este caso en la lista de deseos que le vamos a dejar ahí en el primer comentario aquí en el video lo único malo es que esto es de importación y lo puse pues precisamente porque el precio está buenísimo ¿no? y me atrevo a decir que Noctua es una de las marcas con las cuales creo yo que prácticamente nadie tiene problemas con la garantía entonces por eso me estoy aventurando a ponerles este producto de importación porque pues es Noctua ¿no? y no creo que haya tantos problemas si hay muchos problemas pues ustedes disculpen el detalle pero recordarles que si ustedes piden de importación pueden perder la garantía entonces este es un riesgo pero pues obviamente si no quieres correr el riesgo obviamente pues puedes irte por algo que esté similar a ese precio creo que vas a encontrar ciertas cosas pero creo que un Noctua por este precio hermano yo lo veo bien pero pues obviamente la reservas ahí para que no pierdas tu garantía en el caso de la fuente de poder nos vamos a ir con una cooler master master watt de 650 watts con este caso ya nosotros ya no estamos recomendando nada menor a bronce en gama de entrada nosotros si ya nos vamos a aferrar con bronce y sobre todo por ese mismo detalle ¿no? de que ustedes puedan tener una fuente de poder que les va a durar un buen tiempo creo yo que el precio es adecuado podríamos irnos con una fuente de poder menor aunque nos sale más caro pero en este caso estos 650 watts nos va a permitir mantener una gama media idealmente no nos va a permitir llegar a la gama media alta porque estaría yo ya diciéndote pues ya 700, 750 watts siempre me gusta meterle 100 watts de más a mis equipos dependiendo de lo recomendado que esté pero con este aspecto pues vas a quedar sumamente bien sumamente bajo control claro que pues bueno si tú quieres optar por algo más grande pues siempre es bienvenido en las fuentes de poder recordándote que no escatimes en la fuente de poder siempre de marcas reconocidas EVGA, Corsair, Evita la serie CX y todas las series pequeñas Cooler Master, Telmer Take, MSI, Asus, Gigabyte etcétera, etcétera, etcétera no le juegues con la fuente de poder inviértele bien porque eso es básicamente lo que va a levantar a todo tu sistema y no queremos que algo feo pase porque para eso estuvimos ahorrando y en el caso del almacenamiento pues me lo veo un poquito difícil me lo veo un poquito difícil porque tengo estas dos opciones que están en precio muy similar tenemos el SSD NVMe de 480 GB que está en aproximadamente cuarenta y tantos dólares cuarenta y cinco, cuarenta y siete dólares más o menos pero también tenemos el disco duro tradicional de un tera entonces uno es la mitad de almacenamiento pero muchísimo más rápido y en este caso tenemos un buen almacenamiento pero pues llega a ser bastante lento en juegos pesados entonces en este caso pues esa dificultad mía para estar eligiendo porque bueno, te pongo el escenario digo, si vas a llenar rápidamente los 480 GB los vas a llenar rápido no te voy a mentir los vas a llenar muy rápido pero te van a cargar bien y sobre todo cuando salgan las nuevas tecnologías pues creo que podrás tener una ventaja aunque eso es ver un poco más a futuro siento yo que mi balanza se inclina por irme con el disco duro tradicional se me hace que está un muy buen precio para un terabyte y pues simplemente esperar un poquito más esperar un poquito más esos tiempos de carga pero siento yo que es una buena opción y les digo, quería presentarles ambas pero siento yo que por ahí me quedaría yo con el disco duro tradicional ya para instalar todo en este equipazo de entrada gamer les voy a dejar el Invader de XPG está alrededor de ochenta dólares y eso me agrada porque también tenemos buena entrada de aire podemos estar personalizando hay bastantes situaciones digo, no vamos a hablar mucho porque también es un cabinete sencillo pero está bien construido y algo que es interesante es que también pues obviamente hay que estar buscando la altura que nos va a permitir librar el disipador que en este caso es nuestro Noctua en contra del vidrio templado porque necesitamos que ni siquiera ni siquiera se estén tocando entonces tenemos buena librada nos sobra bastante espacio así que no veo por ahí mayor problema digo está el aire pero si quieres utilizar líquido no le veo mucho sentido mejor mejoraría otras cosas yo mejoraría el procesador de hecho pero pues tiene las opciones para llevarlo a cabo todo va a entrar bastante bien va a ser un poquito discreto pero pues obviamente recordando que idealmente tendremos que tener tres ventiladores de entrada en este caso creo que nada más tenemos uno adelante y uno atrás entonces teníamos que ver ese aspecto pero no se me hace mal el gabinete está bien construido y la marca le ha echado ganas así que por eso mismo vamos a hacer entonces damas y caballeros ya viendo todos los costos nos va a quedar en aproximadamente 827 dólares cosa que no se me hace para absolutamente nada si ya sabemos que hay gente en Argentina que ahorita la está sufriendo mal ni digamos de Venezuela pero para todos los demás creo yo que el precio por lo que estás obteniendo ahorita está bien y podemos mejorar ciertas cosas como yo les dije o sea podremos abaratar algunas cuestiones con la tarjeta madre esperar alguna otra oferta que exista por ahí bueno no lo recomiendo reducir el gabinete de calidad pero pues bueno si ustedes quieren hacerlo pues es su responsabilidad pero recuerden que también estamos un buen flujo de aire pero pues a mí se me hace completa y adecuadamente la selección que acabamos de ver por 827 dólares me sorprende mucho esto y pues bueno eso es creo lo que les quería decir a ustedes y pues al final de cuentas esto está mejorando poco a poco claro que ya se están descalabrando algunos precios por allá afuera y tomen en cuenta las notas o sea el chiste no nada más es que yo les dé los componentes y la lista de deseos para que ustedes lo vayan a comprar no sino la lógica de estar comprando y adquiriendo este tipo de situaciones pues para todos ustedes para su entretenimiento y demás sin más por el momento se despido de ustedes detrás de cámara y edición la vampira editora Gaby que les mando un abrazo y en este caso el señor que bueno que bueno que estamos viendo estos precios si ojalá y puedan mejorar más pero muchachos esto no lo teníamos ya tenemos años sufriendo literalmente nos vemos a la que sigue bye bye chau